Gracias por ver el video. Y que revela un poco su preocupación por la situación actual de la sociedad y de la economía argentina. Y en ese sentido, el desafiante título, que es manifiesto desarrollista, moviliza no solo a leerlo, porque todos los que estamos acá tenemos algún vínculo con el doctor, sino que en sí mismo moviliza. Porque en la Argentina la cuestión del desarrollo, la cuestión del desarrollismo, es como una fantasía o una utopía no concretada. Si bien últimamente se escucha bastante hablar de desarrollo, en la campaña electoral se escucha bastante, pero la sociedad argentina no terminó de madurar esto. Y en ese sentido, el libro arranca desde el pasado y quizá con una dialéctica hegeliana, precisamente trata de llegar al hoy, comenzando con la experiencia desarrollista y con la experiencia de vida de José María, a este hoy en el que nos enfrentamos precisamente a determinados dilemas como sociedad, donde no logramos el desarrollo, no logramos la integración, y como se plasma en el libro, estamos en un momento de fractura, a partir de la cual no sabemos cómo vamos a seguir. Con lo cual, el libro mira para atrás, pero también es forward looking, o sea, nos abre un camino hacia adelante, está plagado de propuestas en términos políticos, económicos y sociales, y también culturales, que nos van a movilizar a la reflexión, nos van a, precisamente a partir de la revisión de la historia, tener más capacidad para elaborar el presente, para pensar el futuro. En una sociedad que habitualmente tiene una gran incapacidad para pensar el futuro, la sociedad argentina reconstruye el presente a partir de una revisión permanente del pasado, y no tiene una proyección al futuro, donde a partir de metas, de sueños, de historias, logre ubicarse. Tenemos como una posición centrada en términos de reflexión de la sociedad, y el libro, un poco con su ida y vuelta del pasado al presente, del diagnóstico y de las propuestas que hace al presente, me parece que nos ayuda a abrir un poco la mente, en el sentido de pensar el presente hacia el futuro. Bueno, y en eso la metodología del desarrollismo es bastante útil, la metodología que implementaron en la práctica Frondici y Frigerio, para establecer un orden de prioridades y un esquema de pensamiento a partir del cual se puede organizar el análisis de la situación actual. Y eso es, me parece, lo que hace el doctor en ese sentido en el trabajo. Bueno, este comentario está organizado en tres partes. La primera es sobre el libro en sí mismo. La segunda es sobre su conexión directa con la experiencia del desarrollismo y qué lecciones podemos extraer de eso. Y la tercera es cómo nos dispara, cómo nos ayuda a pensar el futuro. Bueno, el libro en sí mismo responde plenamente a los contenidos del título, cosa que no siempre ocurre. Pero bueno, uno cuando se mete en la dinámica del pensamiento desarrollista necesariamente ingresa en un enfoque, si se quiere, hegeliano o evolutivo, evolucionista o de transformación, ¿no? Por eso, bueno, los dos ejes del desarrollismo, que son, o que eran, la integración y el desarrollo, que es lo que queremos rescatar y repensar hacia adelante, y el doctor presenta en el libro, para que lo trabajemos, bueno, son los ejes a partir de los cuales se articula toda la reflexión, ¿no? Son imperdibles y están muy bien ubicadas en el libro las confidencias. Para muchos de ustedes serán muy anecdóticas y atractivas, porque algunos conocieron a muchos de los actores. Yo conocí a algunos de los actores de esas confidencias también, y bueno, me parecen muy interesantes, muy cálidas, muy útiles para entender también lo que es la dinámica del poder y la dinámica de la toma de decisiones, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos que nos sacan de, a veces, de los relatos sobre las medidas de estrategia de política económica, ahí nos acercan a las anécdotas que son las que explican después determinadas decisiones de política económica, social, etc. Así que en esas confidencias encuentro una especie de autobiografía educacional y profesional muy rica que nos sirve a todos, ¿no? Para recordar muchos de esos años, muchos momentos y cómo evolucionó el desarrollismo a partir de su caída en 1962 y qué fue quedando de eso, del desarrollismo en el pensamiento y en la práctica de estrategia y de política económica en el país y fue quedando bastante poco, ¿no? Bueno, siempre se percibe cuando uno habla del desarrollismo cierta nostalgia por lo que nos fue. Obviamente en el libro también esta sensación queda plasmada sobre todo, creo que por el contraste entre la utopía de Fronelice y Frigerio y los resultados a la actualidad, ¿no? Después de 50 años seguimos preguntándonos hacia dónde vamos en el fondo, ¿no? Y el libro en ese sentido nos da bastantes respuestas. En ese sentido, la análisis estructural del libro está organizada en torno a cinco grandes ejes que son un poco el método de aproximación a la realidad de aquel desarrollismo de Fronelice y Frigerio. Uno, la importancia del contexto internacional y por ende la integración al mundo, ¿sí? O sea, el desarrollismo se nutre de un análisis del contexto internacional y ver las posibilidades y las oportunidades de Argentina en función de ese contexto internacional. En ese sentido, el desarrollismo de Fronelice y Frigerio se diferenciaba enormemente del nacional desarrollismo compatible en esa época y también implementado en Brasil en general que no hacía de la integración al mundo uno de sus objetivos sino que buscaba el desarrollo desde adentro además la lectura de Raúl Previch y demás con una posición más proteccionista más reacia a la nación extranjera directa, etc. y más afín a veces con el nacionalismo o cierto nacionalismo, ¿no? Así que como método la integración al mundo es el primer punto y creo que en esto es un acierto el doctor a lo largo del libro trabaja mucho el tema de la enseñanza internacional y de la gente como uno de los grandes déficits que todavía tenemos no resuelto ustedes lo sabrán mejor que yo aquí en el CAI que ese es uno de los déficits más grandes de la Argentina el segundo punto metodológico del desarrollismo es la simbiosis entre la integración y el desarrollo son dos conceptos que van juntos el desarrollo trae la integración la integración es interna y externa es interna al país en lo territorial, en lo político, en lo social en lo cultural y es externa en lo que hace a la inserción internacional con todas las naciones al mejor estilo de Frondizi que es un antecesor del Papa Francisco porque pasa de Cuba a Estados Unidos en obras, digamos, ¿no? en ese sentido la integración al mundo para el desarrollismo siempre fue algo decisivo y eso es en paralelo al desarrollo a los ejes sobre los cuales va a girar la propuesta del desarrollo el tercer punto que el doctor rescata como metodología es la distinción entre el nacionalismo de fines y el nacionalismo de medios bueno, los argentinos tenemos una gran pasión aparentemente por el nacionalismo de medios no es que queremos la nacionalización de todos los medios de producción pero nos gusta que algunos medios de producción estén en manos nacionales ¿sí? sobre todo en manos del Estado donde se diluye un poco la propiedad y sabemos cómo termina esa cuestión el enfoque de Frigerio el enfoque de gobierno de Frigerio porque tuvo un viraje importante también hay que reconocerlo fue el nacionalismo de fines donde el objetivo, por ejemplo era el autoabastecimiento energético y no la propiedad de las empresas extractoras de crudo y de las refinadoras de crudo por ejemplo con lo cual otra vez el doctor trae a la actualidad un tema importante que es la distinción entre el nacionalismo de fines y el de medios hoy en la Argentina se debate un poco en eso sin saberlo y la salida hoy es sabemos acordar con los holdados la entrada de capitales o sea el nacionalismo de fines no de medios pero venimos de un nacionalismo de medios con lo cual esto cobra una actualidad enorme una reflexión y estrategia el cuarto punto metodológico del desarrollismo es distinguir bien entre efectos y causas y ordenar su secuencia temporal en el sentido de cuáles son las prioridades centrales hoy sin duda como resalta el doctor la gran prioridad es reducir prácticamente la pobreza no vamos a ingresar en el proceso de desarrollo sostenido en términos políticos económicos sociales si hoy el desarrollismo o la estrategia de desarrollo no empieza por combatir la pobreza en la época de Frondizio y Frigerio ese no era un tema central evidentemente pero hoy lamentablemente si lo es como método esencial de política de desarrollo para Frondizio y Frigerio había que seleccionar algunos lineamientos o algunos ejes centrales del desarrollo económico ¿si? petróleo más carne siderurgia recordamos como como temas centrales en la en la estructuración de las principales medidas vinculadas a la producción ¿si? porque recordemos que para Frigerio dada su su formación originaria marxista el problema del desarrollo era un problema de falta de inversión ¿si? y bueno todo el problema de acumulación de capital era un tema central la insuficiencia de capital nacional debía ser complementada por el capital de Frigerio ¿si? bueno en ese sentido el doctor resalta algunas algunas frases importantes que quiero quiero citar o algunas ideas centrales el desarrollo por eso es una misión y asignando el desarrollo el rol de misión acerca esto a una utopía le da una envergadura mayor ¿no? el desarrollo de la integración hoy requiere más república y más inclusión cuestiones que en aquel en aquel momento pasaban solo por la estabilidad institucional y evitar el golpe de estado que no era un tema menor pero hoy día la discusión institucional pasa por la división de poderes el federalismo la primacía la independencia de la justicia etcétera para lo cual tenemos que superar esta coyuntura de fractura y en eso el desarrollo va a ser decisivo también la integración hacia afuera y la integración hacia adentro que es lo que nos va a dar la superación de esta situación de pobreza la fuente del crecimiento de este nuevo desarrollismo en el trabajo son parecidas a las de aquella época se agrega alguna que otra con más énfasis pero la inversión la infraestructura el capital humano la integración al mundo y las políticas sociales como bien señala el doctor la investigación y desarrollo son para naciones más avanzadas o en otro estado de desarrollo lo cual la Argentina no debería renunciar pero precisamente primero tiene que priorizar estas otras y en ese sentido el mundo el mundo pone la distancia el propone claramente redefinir el estado y sus funciones adecuando el tamaño del gasto y adecuando el tamaño del sistema tributario sin lo cual no se va a poder ingresar en estos procesos de inversión tan típicos del desarrollismo y tan necesarios hoy día en la economía argentina con una tasa de inversión muy pobre del valor del 17% del producto otro aspecto importante en torno a la inclusión social es la integración donde él razonablemente suma la idea de justicia social del peronismo con la idea de la preocupación activa por una mejor educación de la tradición conservadora por ponerla en estos términos y el doctor aboga por una síntesis de estas dos cuestiones que va a ser imprescindible para reducir como es bien señala con datos y con precisas estadísticas las tasas de pobreza de indigencia y los problemas educacionales que no son pocos en la Argentina bueno muy bien la conexión con la experiencia del desarrollismo en la Argentina a partir de este manifiesto y a partir de lo que el doctor nos quiere transmitir como dije antes en sus confidencias él nos comparte muchas experiencias de vida sus encuentros con Frondisi su encuentro con Frigerio con muchos actores su participación en esta gestión y en las posteriores que también tuvieron una preocupación activa por el desarrollo sobre todo de la presidencia de la Hoganía y a partir de 1973 claramente esta preocupación por el desarrollo se perdió en el norte de la sociedad argentina se fue como diluyendo y hoy bueno no forma parte del imaginario colectivo por ponerlo en estos términos quiero recatar un par de cuestiones relacionadas a la experiencia de Frondisi y Frigerio en el gobierno que están citadas en el trabajo pero las quiero enfatizar un poco más uno lo institucional que fue el gran talón de Aquiles de aquella gestión bueno su legitimidad y origen fue bastante discutida por un lado por la diferencia entre los contenidos de la campaña y las políticas implementadas lamentablemente los gobiernos que mejores expectativas no generaron hicieron eso puede ser el de Frondisi el primero de Menem por lo menos mi visión y ahora hay muchas expectativas en torno a qué hará el presidente que gane con una gran expectativa de que imite esta cuestión que por ejemplo hicieron Frondisi o Menem donde diferenciaron mucho los enunciados de campaña de las políticas que implementaron eso para el desarrollismo fue parte de su talón de Aquiles lo mismo que la relación con el peronismo el pacto de Caracas bueno fue un intento de lograr más legitimidad y eso un poco acompaña al desarrollismo o a la idea del desarrollismo hasta nuestros días cuál es la relación con el peronismo que es el partido hegemónico dominante habitualmente y cómo lograr que el peronismo incorpore en su imaginario y en su política la idea del desarrollo un desafío que está implícitamente planteado también en el libro y que al día de hoy no tiene mucha respuesta y que creo que para cualquier idea del desarrollismo para todos los que lean este libro en adelante para los que ya lo leímos nos mueve a reflexionar y el otro es recordar la gran preocupación de Frigerio y también de Frondisi por poner a la producción en el centro en el centro de la escena el desarrollismo en producción y para eso mueve todos los factores y ahí quiero citar la importancia del capital humano que hoy día es un gran déficit de nuestra sociedad con graves problemas sobre todo en la educación básica reflejados en las pruebas internacionales de educación el presidente de Frondisi transformó la universidad obrera en la UTN con un alcance territorial y nacional muy importante promovió un sistema de formación en oficios para las escuelas secundarias que no llegó a implementarse plenamente pero era una de las ideas centrales permitió la creación de universidades privadas y confirmó el Códice de Bernardo Hussein que venía de la revolución libertadora simplemente ejemplos para ver cómo se trabaja el capital humano en largo plazo y la importancia del desarrollismo bueno finalmente para terminar el manifiesto desarrollista es de alguna manera una proyección que nos eleva a repensar el futuro del argentino el presente y el futuro desarrollo e integración son cosas que necesitamos por algún lado surge el neodesarrollismo a hoy no es la experiencia a tomar el neodesarrollismo fue el bautismo que ha tenido en Brasil la experiencia iniciada por Cardoso y consolidada por Lula en su primer gobierno sobre todo un nuevo desarrollismo más integrado al mundo potenciando las ventajas competitivas en torno a los recursos naturales con lo cual Brasil digamos cambió un poco su ente de la industria manufacturera Asia sobre todo la industrialización de los recursos naturales petróleo minería alimentos primarios etcétera y alguna otra cosa esta experiencia hoy día no nos suma el neodesarrollismo brasileño repitió errores del nacional desarrollismo y quizá la restricción al acceso a las compras gubernamentales ha sido una de sus mayores debilidades y esto ha derivado en el grueso de las crisis judiciales que hoy presenta ese país con lo cual de ahí no podemos tomar muchas lecciones si las buenas no las otras y tampoco podemos extraer muchas lecciones de esta experiencia que en algún momento se llamó de desarrollo nacional de los últimos años en Argentina porque como bien señala el doctor en el libro bueno venimos de un proceso de estancamiento con inflación y la economía hace cuatro años que no crece con lo cual la idea del desarrollismo como bien la tenemos que volver a pensar no de cero pero con cuidado en torno a las experiencias recientes bueno en definitiva el epílogo se lo cuente nos abre las ideas la mente las esperanzas hacia pensar la Argentina de una manera distinta rescatando la inspiración y el desarrollo el doctor lo rescata como dos ejes en torno a los cuales podemos articular las esperanzas por un país mejor así que doctor muchas gracias felicitaciones nuevamente por este aporte sobre todo al debate y al pensamiento hacia el futuro muchas gracias y al menos la inspiración de la inspiración y al menos la inspiración de la inspiración Gracias.